Bueno, importante lo que lo comentaba Eduardo Conejo Pérez a esta hora, cuando comenzamos está ya rodando la esfínica Eduardo Conejo Pérez, cronómetros ajustados, porque estamos en vivo y en directo a través de Mejillones Televisión. Dejamos afuera a Paez y a Aguirre. Viene Vega, ahí está Vega, en complicidad de Aguirre y Paez. Ahí le va a pegar Vega. Golazo, golazo, golón. Ahí estaba instalado, ahí estaba preciso para indicar, era la conversa, estaba el cliente mágico colocándose de acuerdo cuando la clava vega. Sí, señor, golazo, golón. Y si eres de Mejillones, abrázate. Si eres de Mejillones, grítalo. Y si eres de La Celeste, disfrútalo. Está ganando el local don Eduardo. Bueno, no. Quedó Díaz. Díaz. Está Díaz frente a la esférica, está Díaz. Gol, 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 gol. Gol de Díaz. Sí, señor. Ahí estaba Díaz para un segundo golazo. Un segundo golazo. Está Tico Navarrete. Sí, señor. Dos a cero. Y si eres de Mejillones, grítalo. Si eres de Mejillones, celébralo. Y si eres de Mejillones, disfrútalo. Está ganando la furia celeste. Solo le quedó mirar la esférica. Cómo besaba la red. Navarrete, lamentablemente, lo gana. Lo gana Mejillones, dos tantos a cero. Reiteración de la imagen. Claro, mira. Ahí lo dejan ver y no sabe. Y la barrera más encima que se levanta. Deja marcando ocupado al portero Navarrete. Que solamente la queda mirando a su lado derecho. Y es el dos a cero. Vivo y en directo a través de Mejillones Televisión. Cuando se viene el tiro libre para la escuadra de Quintero. Estamos en vivo y en directo a esta hora. Acompañándoles con Momento Deportivo de Mejillones Televisión. Cuidado que puede ser la última jugada. Ahí está el tiro libre. Contrera. Gol. 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 Gol de Quintero Unido. Sí, señor. Ahí estaba el descuento. Estamos ya transitando el minuto 95 con 22. Ahí la clava, la clava. El jugador de Quintero. Y es el descuento en la agonía del partido aquí en Mejillones. Y esto se termina. Y esto se termina. Y seguramente vamos a escuchar a Eduardo Conejo Pérez. Que va a estar conversando.